El ministro de Agricultura ha resaltado el avance tecnológico que presentan los laboratorios de producción genética e in vitro en La Vega. Así ha dicho, para continuar con este tema de agricultura, ganadería y sus familiares cercanos, ¿verdad? En esto, en esa producción genética e in vitro de La Vega, se producen semillas de alta calidad de arroz y se fortalece la reproducción de ganado. Ángel Esteves visitó las instalaciones de Bioarros y el laboratorio de Vitrogan RD, junto con el director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Frank Lama. En Bioarros se han mejorado genéticamente dos variedades de semillas y en Vitrogan se ha logrado la inseminación de unas 35 vacas con el moderno proceso in vitro. Nosotros esperamos que en dos o tres meses ya va a estar todo a su capacidad, porque lo que se hace con calidad y con dedicación, lo que tiene que ver con tecnología, hay que hacerlo primeramente con paciencia, pero siempre siendo proactivo. Creo que lo más importante es poner a disposición de los productores esta tecnología, creo que es una de las iniciativas que realmente los gobiernos deberían estar haciendo para permitir un elemento importante que lo hemos discutido hoy, que es elevar el nivel de productividad. Hay que destacar que sobre el caso del ganado es la primera vez que peritos dominicanos realizan el proceso de preparación de embriones in vitro en el país, o sea, sin dudas la tecnología en esta materia está avanzando, lo interesante es que pueda masificarse entonces el beneficio de ella.